Amén una iglesia vestida de gloria vamos a mirar dos pasajes bíblicos el primero de ellos Génesis capítulo 1 los versos 26 y 27 Génesis 1 26 y 27 y luego pasamos al libro de Efesios la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5 y los versos 23 al 32 inclusive bueno así dice Génesis 1 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra amén y dice el verso 27 que Dios creó al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó amén ahora nos vamos al capítulo 5 de Efesios y los versos 23 hasta el 32 dice textualmente así porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne y el verso 32 dice grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia muchas veces uno se pregunta si Dios habita la eternidad será que hay otros mundos será que hay algún otro planeta diferente a la tierra donde hayan seres vivos no tenemos la más mínima idea lo que sí es cierto es que Dios creó al hombre porque de lo que sabemos hablamos pero porque Dios creó al hombre y cuál era su propósito al crear al hombre cuando uno mira Génesis 1 26 y 27 ahí se muestra amén al hombre lo que Dios quería era hacer al hombre a su imagen dice la Biblia que Dios creó al hombre a su propia imagen porque Dios quería un hombre que fuera como él mismo por eso lo hizo a su imagen la posición que el hombre ocupa en la obra creadora de Dios es absolutamente única porque entre todas las criaturas que Dios hizo sólo el hombre fue hecho a la imagen de Dios quiere decir que el propósito de Dios consiste en tener en ganar un grupo de personas que se parezcan a él amén eso es lo que Dios quiere que el hombre se parezca a él eso es el propósito de Dios Romanos 8 29 antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos es decir cuando Dios se manifestó en carne apareció como uno de nosotros y ahora lo que Dios quiere es que nosotros nos parezcamos a él cuando él se manifestó en carne amén así que el plan de Dios consiste en ganar al hombre y cuando el hombre es ganado por Dios entonces el plan de Dios se cumple lo que Dios quiere es ganar a los hombres para que se parezcan a él y cuando Dios creó al hombre no lo predestinó para que se cayera no lo predestinó para que fracasara porque Dios en su plan de crear al hombre no lo predestinó amén para el pecado sino para que alcanzara la gloria el pecado entró y de alguna manera frustró los planes de Dios pero ahí es donde Dios está obrando para llevar al hombre a que recobre la gloria que perdió vamos a hablar un poquitito entre lo que es la relación de la redención la palabra redimir quiere decir rescatar lo que se había perdido y vamos a hablar un poquito de la creación entonces la creación revela ese ese propósito eterno de Dios y nos muestra que es lo que Dios realmente quiere que es lo que Dios quiere es Génesis 1.27 que el hombre sea a su imagen eso es lo que Dios quiere pero la redención entró a reparar lo que el pecado daño por eso la redención recobra lo que Dios no consiguió por medio de la creación y la redención no nos trae nada nuevo sino que nos restaura lo que Dios siempre deseó cuando hablamos de redimir lo que estamos diciendo es que Dios a través de su obra redentora quiere volver al hombre a su estado inicial al estado de la creación entonces mediante la redención Dios recupera o cumple su propósito que tenía cuando creó a los hombres entonces redimir es restaurar y recobrar pero crear es lo que Dios se determinó a iniciar entonces la redención si está relacionada con nosotros la redención nos salva nos beneficia porque nos salva y nos trae la vida eterna la misma que se perdió cuando el hombre pecó es que Dios hizo al hombre con vida eterna lo que pasa es que el hombre pecó y perdió la vida eterna ahora lo que Dios está haciendo es recuperando esa vida eterna para los hombres bueno yo voy a hablar un poquitito de un personaje que casi nunca se habla de ese personaje o al menos en el modo en que lo voy a hacer vamos a hablar de Eva de Adán hemos hablado bastante pero de Eva muy poco y quiero hacer como un paralelo entre lo que es Eva y lo que es la iglesia porque de alguna forma hay una enseñanza entonces en la obra de la creación fueron creadas dos personas la primera fue Adán y la segunda fue Eva y ambas personas eran seres humanos creados pero cada una muestra algo diferente cuando uno habla de Adán ve uno en primera los Corintios y en Romanos capítulo 5 que Adán fue figura de el hombre que había de venir por eso Adán prefiguraba a Cristo amén él representaba a Cristo en figura en otras palabras todo lo que Dios se propuso en Adán se iba a cumplir en Cristo pero no vamos a hablar como dije de Adán vamos a hablar de Eva porque parece curioso Eva así como Dios hizo a Eva de alguna manera así es que Dios quiere la iglesia póngale atención a este detalle y verá que interesante entonces vamos a mirar algunas lecciones que aprendemos de la creación de Eva primero que todo el propósito eterno de Dios se cumple por medio de Cristo y la iglesia es decir volver a los hombres a ese estado original como Dios los hizo eso lo hace Cristo y la iglesia nosotros como iglesia somos participantes de la obra de la redención a través de la predicación del evangelio bueno la primera mujer mire este detalle que paralelo tan interesante la primera mujer que se llamó Eva fue planeada por Dios antes de la fundación del mundo y apareció antes de que entrara el pecado en el hombre o sea cuando Dios hizo a Eva no había pecado así que Eva fue hecha sin pecado que después que después pecó es otra cosa pero Eva fue hecha sin pecado y mire usted la iglesia la iglesia también fue planeada antes de la fundación del mundo pero la iglesia si fue mostrada o se reveló se mostró después de la caída ahí hay una una diferencia pero algo muy similar entre Eva y la iglesia el propósito de Dios consiste en tener a un Cristo victorioso sobre Satanás y sobre el pecado y de igual manera una iglesia victoriosa un Cristo que venció la obra del diablo y una iglesia que ha vencido la obra del diablo miren cosas lindas aquí de donde salió Eva Eva salió de Adán y así como Eva salió de Adán la iglesia salió de Cristo el capítulo 2 del Génesis dice que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía versos 21 en adelante mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces Adán esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne y esta será llamada varona porque del varón fue tomada cosa cosa bonita porque Dios de la costilla de Adán trajo una mujer la hizo y se la devolvió Adán o sea que no le devolvió nada raro le devolvió lo mismo que le había quitado amén Eva entonces fue tomada de la costilla de Adán y por tanto Eva era el constituyente de Adán y eso en que se parece a la iglesia en todo porque la iglesia igual que Eva también procede de un varón si Eva procede de un varón la iglesia también procede de otro varón que es Cristo entonces lo que sale de Cristo es lo único que puede constituir la iglesia por eso todo lo que no es de Cristo no puede ser la iglesia todo lo que tenía Eva de donde había salido de Adán todo lo que tiene la iglesia tiene que salir de Cristo por eso lo que haya aquí que no sea de Cristo no es iglesia todo lo que haya aquí en la iglesia tiene que salir de Cristo entonces Dios creó un solo hombre Dios creó un solo hombre pero podemos decir también que él creó dos uno es dos y no obstante los dos son uno ¿sabe por qué? porque Eva estaba en Adán así que cuando Dios creó Adán usted puede decir creó uno pero también puede decir creó los dos porque Eva estaba en Adán y observe el verso 27 de Génesis uno cuando dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo 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 creó y como lo creó varón y hembra los creó ahí hay un juego de singular y plural primero dice lo creó pero luego dice varón y hembra los los creó pero ese detalle es para darle a usted entender lo que la iglesia significa la iglesia procede de Cristo la iglesia no procede de ninguna otra parte procede de Cristo ¿por qué? porque la iglesia fue sacada de Cristo amén la iglesia es otra forma de Cristo así como Eva es otra forma de Adán la iglesia es otra forma de Cristo así que la iglesia es solamente Cristo amén la iglesia es solamente esa porción que fue sacada de Cristo la iglesia para que lo vamos entendiendo es como el hombre vamos a comparar la iglesia con un hombre amén la iglesia es como ese hombre que Dios hizo usando a Cristo como material entonces usted me dice pastor de que está hecha la iglesia la iglesia está hecha de un solo material y ese material es Cristo por eso aquí lo que no huela a Cristo lo que no sepa a Cristo lo que no venga de Cristo eso no es iglesia aquí solo somos Cristo Cristo céntricos todo aquí es Cristo porque el material con que está hecha esta iglesia es Cristo amén por eso una iglesia sin Cristo no tiene sentido sin Cristo la iglesia no tendría ninguna posición no tendría vida no tendría ningún valor ningún vivir ninguna existencia porque la iglesia procede desde Cristo hay un texto en primera a los corintios el capítulo 10 y verso 17 mire que bonito esto dice siendo uno solo el pan amén quien es ese pan Cristo siendo uno solo el pan amén nosotros con ser muchos somos un cuerpo así que el pan que partimos es uno y por consiguiente el cuerpo también es uno entonces que es la iglesia la iglesia la iglesia es usted amén la iglesia es Cristo en usted la iglesia es Cristo en él la iglesia es Cristo en todos nosotros alrededor de todo el mundo a través de todos los siglos y reunidos juntos esa es la iglesia por eso todos los que creen en el Señor tienen a Cristo morando en ellos y por consiguiente somos uno en el Espíritu así que la iglesia repito la iglesia está compuesta de lo que procede de Cristo y solo lo que procede de Cristo se encuentra en la iglesia volvamos al caso de Eva para que usted vea y eso nos ayuda a entender que es la iglesia Eva Eva no fue hecha de barro Eva no fue hecha de barro el que fue hecho de barro fue Adán pero Eva fue hecha de Adán es como si le arrancan un pedazo a Adán y de ahí Dios hace a Eva amén por eso Adán tipifica a Cristo yo no sé si es atrevido decir que así como Adán en esa condición tipifica a Cristo Eva tipifica a la iglesia Eva puede ser un tipo de Cristo en ese sentido porque salió de Adán como la iglesia salió de Cristo así que lo que salió de Adán y no del barro se llama Eva y sólo lo que procede de Cristo entonces puede llamarse iglesia todo lo que no es de Cristo no tiene nada que ver con la iglesia por eso aquí aquí no caben filosofías argumentos teologías raras prácticas costumbres ideas de afuera eso aquí no cabe aquí sólo cabe lo que venga de Cristo todo lo que viene del hombre no puede ser la iglesia aquí lo que viene del mundo por eso es que la gente dice ustedes porque son tan raros porque nosotros venimos es de Cristo y todo lo que tenemos viene de Cristo por eso aquí no cabe el mundo aquí no caben las vanidades ilusorias aquí no cabe el pecado porque lo que no provenga de Cristo no es de la iglesia amén nada de lo que pertenece a la naturaleza humana puede ser la iglesia y la base sobre la cual formamos parte de esta iglesia es que hemos nacido de nuevo y ahora la vida que esta iglesia tiene procede desde Cristo por eso hermano nosotros no le tenemos temor a nada de lo que pase afuera a nosotros no nos preocupa el mundo como va el mundo el devenir del mundo la política del mundo los gobernantes las guerras eso a la iglesia no la no la preocupa absolutamente para nada porque esta iglesia no depende de la circunstancia de afuera esta iglesia depende de aquel de donde vino un día a su nombre sea toda la gloria y nos parecemos hermano porque somos un solo hombre la iglesia es como un solo hombre con una sola vida aquí no hay muchos hombres ni hay muchas vidas la iglesia es un solo hombre y una sola vida que fue arrancada de Cristo la iglesia no hay que verla como la congregación de varios cristianos porque no es un asunto de tener aquí esto lleno de individualidades no la iglesia es lo que es únicamente porque hay muchas personas que tienen la misma vida el mismo Cristo que está entre nosotros aquí está en los cuatro continentes o cinco continentes por donde usted vaya está esta misma iglesia y no es diferente a nosotros porque unidos todos somos como un solo hombre con una sola vida y así como la sangre corre e irriga el cuerpo entero así en este cuerpo que se llama iglesia corre el Espíritu Santo que es el mismo en todo lado a su nombre sea la gloria si usted mira primero a los Corintios 15 allí se revela como Adán es el primer hombre y Cristo es el último hombre es el postrero pero no hay no hay dos hombres no hay más hombres que esos el cuerpo de Cristo es uno por eso la vida de Cristo es una realidad la vida del cuerpo de Cristo es una realidad y yo quiero invitar a que no nos veamos como individuos veámonos como un solo hombre que es la iglesia y esta iglesia tiene que crecer como cuerpo y morir a las individualidades eso de las individualidades no no es bueno y por eso es que la iglesia no se puede dividir las personas que quieren dividir la iglesia están pecando porque están mutilando el cuerpo cuando usted alguien lo invite a formar otra iglesia por ahí en otro lado repréndalo porque eso atenta contra el cuerpo se llaman mutiladores del cuerpo a la iglesia no hay que dividirla la iglesia hay que hacerla crecer y morir a las individualidades para que cristo crezca en medio de nosotros a su nombre la gloria vea otra cosa bien bonita entre eva y la iglesia yo yo créanme que yo nunca había comparado a eva con la iglesia y se parecen para que eva saliera del costado de adán dios hizo caer en un sueño profundo adán estaba adán en un sueño profundo cuando dios le arrancó una costilla e hizo a una mujer y de la misma manera para que apareciera esta mujer porque usted sabe que en la biblia la mujer la iglesia se compara a una mujer para que esta mujer que se llama iglesia saliera del costado de cristo también tuvo que salir de la muerte de cristo así como adán entró en un sueño profundo y en medio del sueño dios arrancó a una mujer así mismo cuando cristo estaba en el calvario amén cuando él fue al sepulcro y en medio de su muerte de allá también dios arrancó una mujer que se llama iglesia a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria cuando dios creó a eva la creó sin pecado eva en su estado original no conocía el pecado y cuando dios hizo a eva la hizo perfecta inmaculada y sin pecado pues déjeme decirle hermano que así es como dios quiere que sea la iglesia dios quiere tener una iglesia que se parezca a eva en su estado original por eso es que en el plan de dios la iglesia no puede tener pecado por eso es que nosotros aquí hablamos contra el pecado porque la iglesia en sus orígenes fue concebida sin pecado el pecado no puede estar aquí aquí el pecado no tiene cabida vamos a mirar esos textos de efesios que uno casi siempre los usa para hablar del matrimonio pero al final dice este misterio es con respecto de cristo y la iglesia lo que pasa es que uno lo usa para dar conferencias a los esposos pero realmente ese pasaje de efesios 5 25 en adelante es para hablar del misterio de cristo y la iglesia amada vuestras mujeres y aquí viene lo más importante cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella cristo se entregó a sí mismo por nosotros sabe por qué porque somos la iglesia y aquí en ese pasaje no trata del problema de los pecadores ahí no dice que él se entregó por los pecadores se entregó fue por la iglesia se dio a sí mismo por nosotros porque somos la iglesia segundo ahí cristo se entregó a sí mismo por nosotros porque él nos ama ahí no dice amén que porque hemos pecado no es porque nos ama quiere decir que cristo murió por nosotros no tanto por el pecado de nosotros sino por el amor a nosotros lo que llevó a cristo el calvario no fue su pecado sino el amor de Dios lo que llevó a cristo el calvario fue el amor de Dios para con nosotros él se entregó por nosotros y ahora se dio a nosotros amén y cristo amó también a la iglesia y se dio a sí mismo a la iglesia así como hizo Adán Adán le impartió a Eva un hueso le dio el hueso a Eva y así como Adán le dio el hueso a Eva así cristo hizo de la iglesia parte de sí mismo él se impartió a nosotros y nos dio vida a su nombre y gloria entonces hermano desde el punto de vista de dios la iglesia nunca pecó o sea desde el punto de vista de dios dios hizo una iglesia pura sin pecado así fue como dios hizo la iglesia y esa iglesia que dios hizo es el ideal es la iglesia ideal es la iglesia gloriosa que dios quiere dios no quiere a una eva contaminada dios quiere a una eva original por eso aquí el pecado no tiene cabida y cuando la iglesia peca esa ya no es la iglesia del señor porque la iglesia del señor es la iglesia original como dios la hizo ahora es cierto que dios conocía la caída del hombre y su necesidad de ser redimido pero por otro lado el no miró el pecado en absoluto porque el hizo fue una iglesia linda hermosa originalmente santa la eva para que recalquemos eso la eva que dios hizo salir de adán fue una eva pura y no la sacó de un hombre adán permitió que de su costilla saliera eva adán tampoco conocía el pecado así que adán también era puro totalmente puro así que de un hombre puro salió una mujer pura sin pecado no había rastro de pecado y de la misma manera que de adán salió eva así así mismo salió esta iglesia del costado de cristo ni cristo conoció pecado ni la iglesia tampoco a su nombre sea la gloria amén a su nombre sea la gloria y lo y lo más lindo es que eva salió de adán y para quien era eva para adán así es mire qué cosa que juego de palabras tan bonito eva salió de adán y luego dios se la devolvió adán la iglesia salió de quien de cristo y ahora la iglesia es para quien para cristo es igualito hermano por eso esta iglesia no le sirve ni al diablo ni le sirve al mundo ni le sirve a nadie esta iglesia es para aquel de donde salió el decir de cristo a su nombre sea la gloria por eso la iglesia nunca fue tocada por el pecado y nunca conoció el pecado amén es decir lo que la iglesia la iglesia es lo que viene exclusivamente de cristo y todo lo que es esta iglesia y todo lo que tiene será para cristo sabía usted hermano querido que por venir de donde venimos esta iglesia tiene algo que se llama la simiente de dios la simiente de dios desde el principio y hasta el final esta iglesia procede de dios es para dios y nunca ha tocado el pecado y en nuestro interior amén se encuentra una porción que procede de cristo y que es cristo mismo cristo vive entre nosotros amén porque nosotros somos la extensión de cristo así como eva es la extensión de adán la iglesia es la extensión de cristo por eso la iglesia piensa como cristo habla como cristo ama lo que cristo ama odia lo que cristo odia en otras palabras el adn de esta iglesia el componente genético de esta iglesia es el mismo de cristo si a eva le hacen un examen de su de sus genes amén que sale adán es el mismo adán lo que sale de eva si a eva le hacen un examen de adn se diferencia de adán nada es igualita porque es del mismo material y por eso si a esta iglesia se le hace un estudio de adn no hay discusión esta iglesia es igualita a cristo porque de cristo salió en plenitud a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria y quiero decirles algo hermano eso de que la iglesia es el cuerpo de cristo eso no es un decir es que así es así es desde la eternidad pasada dios se propuso conseguir una iglesia que proceda de cristo es decir una iglesia sin impurezas humanas sin ningún elemento terrenal que no tenga ningún sabor a pecado porque no puede ser así no puede ser así así que la iglesia tiene dos cosas mire usted que lindo esto vea la iglesia es el cuerpo de cristo pero también es la esposa de cristo y ya ustedes con lo que les he dicho ya saben por qué por qué la iglesia es el cuerpo de cristo porque viene de cristo amén la iglesia es el cuerpo de cristo porque procede de cristo eva eva por decirlo de alguna manera eva es el cuerpo de adán si o no claro claro eva es el cuerpo de adán por qué porque viene de adán pero luego eva no solamente era el cuerpo de adán sino que también fue la esposa de adán la iglesia mire ese paralelo la iglesia es el cuerpo de cristo porque viene de cristo pero también es la esposa de cristo porque se le da a cristo porque es para cristo ahora la pregunta es qué es primero cuerpo o esposa cuerpo primero es cuerpo y después es esposa hoy a ver hermano querido hoy la iglesia hoy en este momento la iglesia que es con respecto a cristo cuerpo o esposa cuerpo yo no sé si me voy a hacer entender pero hoy en este momento la iglesia no es la esposa hoy no somos la esposa hoy que somos el cuerpo de cristo pero mañana que seremos la esposa del cordero aleluya porque lo que salió de cristo se le volverá a entregar a él alabado sea dios alabado sea dios qué lindo eso hermano por eso es que usted si usted algún día aspira ir al cielo al cielo volverá lo que es del cielo al cielo no va lo que no fue de allá por eso es que cristo es del cielo y todo lo que baje de cristo volverá a cristo por eso para que alguien vaya al cielo tiene que haber sido de cristo y eso solo lo cumple la iglesia por eso hermano la iglesia tiene ciudadanía celestial por eso la iglesia usted no la vea solo como un grupo aquí de hombres y mujeres la iglesia es del cielo oiga eso hermano esta iglesia es del cielo porque bajó del cielo y todo lo que baja al cielo vuelve al cielo a su nombre gloria por eso es que usted tiene que ser de cristo oiga eso hermano usted tiene que ser de cristo si quiere ir al cielo en alguna ocasión a su nombre sea toda la gloria a su nombre sea toda la gloria pero aquí viene un detalle hermano interesante aquí viene otro detalle interesante porque la iglesia tiene que ser purificada esa es una buena pregunta porque la iglesia tiene que ser purificada la biblia dice claramente que él viene por una iglesia santa sin mancha y sin arruga vamos a mirar ese texto de efesios 5 gracias efesios 5 26 dice que él viene por una iglesia santa sin mancha y sin arruga para presentársela a sí mismo así es que él viene mire esto que lindo hermano él va a venir por una iglesia que se la va a presentar a sí mismo amén se la va a presentar a sí mismo y que sea una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga ni cosa semejante sino que sea santa y sin mancha y mire hermano como dice la biblia que él la purifica porque la purifica vamos a mirar eso la iglesia procede de cristo y fue escogida antes de la fundación del mundo y manifestará para siempre la gloria de cristo en la eternidad así que en ese sentido la iglesia es sin pecado pero sabe hermano que está pasando que dios a través de su palabra nos mantiene purificando en otras palabras como para que todo aquello que se nos vaya entre comillas pegando con la palabra dios nos va limpiando porque dios lo que quiere es una iglesia limpia una iglesia pura una iglesia sin mancha y lo que dios quiere es mantenernos sin mancha y sabe como logra dios concéntrese aquí hermano no le preste atención al diablo que el diablo siempre quiere distraer no se distraiga mire para acá lo que dios quiere hacer hermano es mantener una iglesia limpia la iglesia de por si es limpia amén eso es parecido como el oro cuando yo tengo una argolla de oro por ejemplo el oro siempre es limpio pero al oro se le van pegando suciedades entonces esa argollita de oro hay que estarla limpiando pero no es que el oro sea sucio lo que lo hace ver sucio es el polvo que se le pega así que hay que estarle limpiando el oro pero el oro siempre es puro y así es la iglesia la iglesia es pura la iglesia es sin mancha la iglesia es sin pecado la iglesia no tiene arruga lo que pasa es que hay cosas que se le van pegando a la iglesia y dios a través de su palabra las va limpiando a su nombre gloria por eso es que oiga la palabra que la palabra lo limpia el dijo ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo se ha hablado esa palabra limpia por eso es que hay que venir a oír la palabra porque usted hermano usted como iglesia usted está suelto y el polvo de la calle se le va pegando en la mundanalidad pero usted viene aquí a la iglesia oye la palabra y la palabra lo limpia para que usted mantenga limpio como tiene que estar porque así es la iglesia a su nombre sea la gloria que paso con Eva a ver hermano que paso con Eva como hizo Dios a Eva perfecta limpia sin pecado sin mancha así fue que hizo Dios a Eva y así fue que Dios hizo a la iglesia igualito amén pero mire usted como el apóstol Pablo también de alguna forma comparaba a Eva con la iglesia y vamos a mirar en segunda a los corintios capítulo 11 versículos 2 y 3 para que usted se dé cuenta que lo que estoy predicando hoy no es un invento mío es lo que yo hacía tiempo no lo descubría pero aquí está mire usted aquí Pablo también tenía en Eva un referente mírelo aquí dice Pablo porque os celo con celo de Dios paréntesis paréntesis una cosa es el celo de Dios y otra cosa es el fanatismo aquí no somos fanáticos porque el fanatismo es celo sin conocimiento aquí lo que hay que tener es celo bueno el celo de Dios no el fanatismo y Pablo dijo os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo mire como Pablo compara la iglesia con una mujer así como Eva se le dio a Adán Eva fue hecha para Adán Eva fue la ayuda idónea para Adán Eva fue un regalo para Adán se la sacó de la costilla y dijo aquí te la traigo y Cristo amén y la iglesia son el mismo modelo la iglesia se le arrancó a Cristo y ahora la iglesia se le da a Cristo como una esposa amén la iglesia es un regalo para Cristo mire os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura esta iglesia tiene que mantenerse pura como una virgen a quien nadie ha tocado esta iglesia no se puede manosear esta iglesia no se puede ultrajar a esta iglesia hay que mantenerla en su virginidad con la pureza total porque el día que esta iglesia vaya a las bodas del cordero deberá ir vestida de blanco y en su pureza total porque se le entregará a aquel de quien un día provino esa es esta iglesia y por eso esta iglesia tiene que decirle no al pecado porque solo es para aquel de quien un día salió a su nombre gloria a su nombre gloria esta iglesia se le va a presentar a Cristo como una virgen pura que no ha sido de un hombre esta iglesia no la ha tocado nadie nadie su virginidad es total por donde usted la mire esta iglesia así es como Dios la hizo y así es como la quiere por eso lo que se le vaya pegando él con su palabra se lo va limpiando para que llegue el día hermoso de las bodas del cordero donde esta hermosa mujer esta virgen pura se le entregue a Cristo y sea el momento más grande y sublime que jamás en la historia se ha vivido aleluya alabado Dios sin embargo Pablo tenía un temor el mismo que nosotros tenemos y por eso estamos predicando todos los días todos los días amén mire pero temo temo Pablo tenía el temor temo y aquí vuelve a comparar a la iglesia con Eva dice temo que como la serpiente con su astucia engañó a la primera mujer que también engaña a esta segunda mujer esa posibilidad existe existe la posibilidad de que así como a la primera mujer la engañó la serpiente que es el diablo a esta segunda mujer también la vuelve a engañar el diablo por eso dice temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva le habla ahora a esta segunda mujer y le dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo así que lo que hay que hacer hermano es estar atentos porque Dios no hizo una iglesia impura Dios no hizo una iglesia mundana Dios no hizo una iglesia pagana Dios no hizo una iglesia idólatra Dios no hizo una iglesia apoderada del mundo y de sus políticas y sus cosas Dios hizo una iglesia distinta por eso por eso que esa palabra hermano siga cayendo todos los días por eso es que nosotros hermano dependemos de esta palabra a su nombre gloria a su nombre gloria quiero antes de terminar leer colosenses capítulo 1 desde el verso 24 hasta el 29 mire que hermosa palabra colosenses 1 24 dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo mire que ahí no dice por su esposa es por su cuerpo Cristo hoy está que que está cuidando Cristo hoy su cuerpo o su esposa hoy Cristo se ocupa de su cuerpo porque él sabe que esa iglesia que hoy es cuerpo será su esposa entonces hoy como no han llegado las bodas no somos esposa todavía amén hoy somos el cuerpo y eso es lo que Cristo está cuidando amén versículo 25 hablando de la iglesia dice de la cual de esa iglesia fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios por eso hermano en estos púlpitos no acepte nada que no sea palabra de Dios todo lo que aquí se dé tiene que ser palabra de Dios no deje que aquí se pare nadie a hablar tonterías o a contar historias aquí no se viene a eso aquí el que se para tiene que predicar el evangelio porque eso es lo que limpia la iglesia aleluya el misterio mire aquí ese misterio la iglesia es un misterio el misterio que había estado oculto desde siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre escúcheme ustedes y yo por lo humanos que somos estamos llenos de defectos pero sabía usted que Cristo no nos ve así sabía usted que cuando uno se esconde en Cristo se le borran todas las imperfecciones cuando esta iglesia está metida en Cristo como tiene que ser no se le ven las imperfecciones esta iglesia metida en Cristo es perfecta por eso dice a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí y quiero ya hermano terminar porque yo le puse a este sermón un título la iglesia o mejor una iglesia vestida de gloria esta iglesia tiene una razón de ser esta iglesia no está aquí en este suelo terráqueo por estar nosotros no somos una decoración para el mundo nada de eso esta iglesia tiene una razón de ser es que esta iglesia es el cumplimiento de lo que Dios siempre quiso hacer acuérdense de Génesis 1 26 y 27 como hizo Dios al hombre a su imagen que es lo que Dios quiere que el hombre sea como él el hombre se pervirtió y perdió la imagen ahora Dios nos redime que está haciendo Dios en este momento redimiendo a los hombres y para que los redime para que los hombres recuperen la gloria que perdieron allá quiere decir hermano que a esta iglesia se le está dando todo lo que Dios determina porque el propósito de esta iglesia es llevársela al cielo el propósito de esta iglesia es que Cristo la va a arrebatar porque es de él porque a él se la sacaron y él la recupera y se la va a presentar a sí mismo para llevársela a la gloria esta iglesia sabe hermano va a haber unas bodas y hay un esposo que reclama a su esposa y su esposa hoy es su cuerpo pero va a llegar el día maravilloso solemne jamás antes visto en el que el Señor viene por su esposa la que él mismo preparó guardó y cuidó y ahora va a haber un desfile maravilloso y una mujer linda hermosa pura sin pecado sin mancha sin arruga vestida de blanco caminará para encontrarse con el que viene por ella para llevársela a la gloria esa es esta iglesia esa es esta iglesia ese es este pueblo una iglesia vestida de gloria aleluya una iglesia vestida de gloria ese será hermano querido el evento más grande jamás antes visto en la historia de la humanidad en la historia de este mundo no ha habido ni hay ni habrá un momento más sublime y más especial no ha habido una ceremonia más grande no relata la biblia nada que se le parezca lo más grande que le podrá suceder a esta humanidad será el día de las bodas de Jesucristo con su iglesia con aquella que un día le arrancaron de su costado y que él ha cuidado porque él sabe que se la entregará a sí mismo como su esposa para vivir con ella por toda la eternidad por eso es que él ama esta iglesia porque el que ama su iglesia aleluya es él el que ama su cuerpo aleluya es él y él vendrá a llevársela por eso vive consagrado entregale tu vida a Dios no le falles a Dios vive para Dios porque él vendrá por ti a llevarte a la gloria como está escrito no todos dormiremos en un momento en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos seremos arrebatados para vivir juntamente con el Señor y estar para siempre con él en gloria iglesia vístete de gloria vístete de gloria este es el propósito eterno de Dios una iglesia vestida de gloria una iglesia vestida de gloria una iglesia vestida de gloria aleluya oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria que maravilloso es hacer parte de esta iglesia que privilegio que gozo que alegría que satisfacción hacer parte de este pueblo aleluya Cristo viene por su cuerpo para hacerlo su iglesia gracias 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 gracias